¿Cómo amanecen los mercados? El día de hoy van a haber dos datos muy importantes en el mercado, a la expectativa del primero de un acuerdo en el Senado de los Estados Unidos para que las ayudas por 2 billones de dólares que Trump está proponiendo se hagan realidad y el Senado las apruebe. La segunda es datos que ya publicaron que son los PMI. ¿Qué es el PMI? El PMI es la producción manufacturera industrial. Las dos agencias que hacen el PMI hacen tres preguntas a las empresas. La primera es cómo está produciendo, si está haciendo nuevas contrataciones y cómo están los niveles de inventario. Siempre que está por encima de 50 significa que la economía está expansiva y por debajo de 50 la economía está contractiva. Lógicamente están todos por debajo de 50, están en los niveles más bajos desde la última crisis financiera del 2008. Vemos que el PMI de Francia se ubica en 29, el PMI de Alemania está en 45.7, el PMI de Reino Unido está en 48 y el PMI manufacturero de Estados Unidos está en 49.2. Una cosa para resaltar y es que el paciente ya venía enfermo, es decir, el mundo ya venía creciendo muy por debajo de los pronósticos. Entonces, claro, era un paciente que ya estaba enfermo y le da un virus y claro, lo terminó de tumbar. Eso para resaltar que ya lo que hizo estallar la recesión y una desaceleración económica a nivel mundial fue el virus, pero esto ya, digamos que el paciente ya estaba andando un poco mal, ya estaba mostrando señales de recesión. El otro dato más importante es lo que está haciendo la Reserva Federal continúa recomprando activos, dos particularmente. El primero, los bonos del tesoro y lo segundo, los MVS. Con Juan Manuel Ávila hicimos una conferencia y explicamos qué son los MVS, son los Mortgage Backed Securities. ¿Qué es eso? Eso es una garantía que está respaldada por una hipoteca. Básicamente, una hipoteca es un activo para quien lo emite. Entonces, si yo soy Bank of América, la hipoteca que yo emití es un activo. Entonces, ese papel se lo estoy vendiendo a la Reserva Federal, ¿ok? La Reserva Federal continúa comprando los MVS y los bonos del tesoro. Por medio de esos dos activos le continúa inyectando liquidez. ¿Qué más datos importantes? Ya establecieron nuevos programas por 300 billones para apoyar a empleados y a empresas pequeñas. Y ojo con este dato que voy a dar. El Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos que cotizan en bolsa, emplean el 17.2% de las personas en Estados Unidos. Es decir, como en cualquier economía grande o pequeña, son las pymes el motor de cualquier economía. Entonces, ese programa viene enfocado a salvaguardar el funcionamiento de las pymes, ¿ok? Las pymes en China emplean el 80% de la población, ¿ok? Y acá está, en Colombia creo que es el 70 o el 80%. ¿Qué más datos importantes? Déjenme por acá, reviso. Bueno, vamos a entrar un poquito en Latinoamérica. En Latinoamérica, el desjuiciado de Latinoamérica, ¿quién es? Es México. En México, literal, el presidente dijo, sigan saliendo normal, que todavía no hay suficientes casos, ¿ok? Entonces, ya nos vamos haciendo una idea de quién va a ser el España e Italia de Latinoamérica en cuanto a disciplina con este virus. En Colombia, datos importantísimos de Colombia, porque el Banco de la República, que se había rehusado a comprar deuda privada, anunció que va a empezar a comprar esa deuda y también va a comprar 2 billones en TES. ¡Gracias!